Por supuesto, yo creo que acá hay un mensaje que es totalmente perverso. Si queremos que esto no se repita, a quienes han cometido toda esta cantidad de estropicios, como dice Horacio, los que han sido terroristas, pues hay que exigirles que acepten, primero, la institucionalidad que tenemos. Ellos hacen declaraciones desconociendo la institucionalidad colombiana. Segundo, hay que exigirles que acepten que la justicia tiene que operar. Así sea una justicia mínima, pero algo de justicia tiene que haber, sobre todo para quienes han sido los cabecillas, los responsables de todos los desastres que ha hecho esta organización. Pero mire, el doctor se decía, pensemos en las víctimas del futuro. A mí también me preocupan las víctimas del futuro. No quiero que haya más víctimas en el futuro. Y me parece que hay que buscar realmente cómo lograr el balance entre algo moral, algo ético, que es evitar esas nuevas víctimas, pero también garantizar la permanencia de un Estado de derecho, de un imperio de la ley, y de una institucionalidad que la que tenemos hoy. No es justo que quienes han estado disporándole toda su vida al edificio de la democracia colombiana, pretendan hoy entonces ser los refundadores de esa democracia.